De las canciones viejitas pero bonitas se llaman caballo de patas blancas al estilo que asumen no es el rayo Los catrines parientes dicen más o menos ¡Vale, sí, compadre! ¡Y puro te mental y yo sé, compadre yo! ¡Sí, compadre Fabián! ¡Y puro micho acá en mi barrio! ¡Ay, yo de patas blancas con herraduras de acero! Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy tu dueño Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero para llevarme a mi prieta En mi caballo el catrín En mi caballo el catrín Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansias desesperadas También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me anda a llevar a tus brazos Y entonces padre besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones ¡Sí señor!